E3 2020, el evento de videojuegos más importante del planeta, quedó oficialmente cancelado. Así lo confirmó la Entertainment Software Association, o ESA, por medio de un comunicado. De acuerdo con el anuncio oficial, E3 2020 será cancelado debido al brote de COVID-19 que surgió en Wuhan, China, y que ya se ha extendido a varias partes del mundo. Cabe mencionar que esta enfermedad ya llegó a Estados Unidos y se estima que hay más de 700 contagiados hasta el momento. La ESA citó la seguridad y el bienestar de sus socios, asistentes y fans como una de las causas principales para tomar esta decisión. Después de crecientes preocupaciones sobre COVID-19, sentimos que es la mejor manera de seguir en una situación global sin precedentes. Estamos decepcionados de que seamos incapaces de llevar a cabo este evento para nuestros fans y quienes nos apoyan, pero sabemos que es la decisión correcta basándonos en la información que tenemos, explicó la ESA. Cabe mencionar que, por el momento, poco se sabe sobre lo que planea hacer la ESA ahora. Dicho esto, se dice que el plan de la ESA es tener una versión de E3 2020 que se pueda disfrutar en línea. Sin embargo, la cancelación de E3 2020 seguramente sorprenderá a pocos. Después de todo, era un tema que ya se veía venir. Como sabes, el coronavirus tiene en alerta al mundo entero, al grado de que el condado de Los Ángeles se declaró en estado de emergencia. Desde entonces, se veía venir que E3 2020 tenía el potencial de estar en problemas. Además, desde anoche varias fuentes importantes aseguraban que E3 2020 sería cancelado. Todo comenzó con un curioso tuit de Devolver Digital en el que invitaban a la gente a cancelar sus boletos de avión y reservación de hoteles para ir a E3 2020. Después, varios reporteros aseguraron que la confirmación de la cancelación era inminente. Sin embargo, algo importante que debemos mantener en cuenta sobre la cancelación del evento es que, desde hace algunos años, se ha manejado la noción de que E3 es irrelevante y que sus mejores años ya habían pasado. El coronavirus no era el único problema al que se enfrentaba E3 2020, ya que a principios de año nos enteramos de que iba a cambiar de dirección para concentrarse en presentar a influencers y celebridades. Lo anterior generó incertidumbre entre los fans y miembros de la industria tan importantes como a Jeff Keighley, quien finalmente anunció que no formará parte de E3 2020. Otro punto importante a mencionar es que, a meses de que E3 2020 se fuera a llevar a cabo, se quedó sin productores. I Am 8-Bit, compañía que trabajaba con la ESA en el evento, anunció que se bajaba del barco por lo que parecían ser diferencias creativas. E3 2020 no es la única víctima. Sin duda, E3 2020 es el evento de videojuegos más mediático de todo el año. Por esto, su cancelación por culpa del coronavirus provocará mucho ruido. Sin embargo, no se trata del primer evento que cae víctima del brote de COVID-19 y es muy probable que tampoco sea el último. En caso de que no sepas, hace unas semanas anunció que la Game Developers Conference 2020 fue pospuesta por el brote. Algo que llama la atención es que varias compañías como PlayStation Microsoft, Epic Games y muchas otras cancelaron su participación antes de que los organizadores cambiaran la fecha del evento. Por otro lado, la semana pasada se confirmó que South by Southwest 2020, un festival de arte, cine y música que se lleva a cabo en Austin, Texas, fue cancelado. Lo anterior representará una pérdida económica significativa para la ciudad, además de que hará que los fans de Sonic the Hedgehog tengan que esperar más de lo planeado por los anuncios del erizo que se iban a hacer en este evento. También está el caso de Minecraft Live, un evento presencial de Minecraft que se iba a celebrar en septiembre, pero fue pospuesto al próximo año. Sus organizadores mencionaron que tomaron esta decisión para evitar hacer planes que tengan la posibilidad de ser cancelados. En fin, E3 2020 no será el último evento en ser cancelado debido a la situación de salud actual en el planeta. Y mientras que los heraldos del apocalipsis decían que E3 iba a ser cancelada de todas formas, lo cierto es que E3 necesita ocurrir en beneficio de toda la industria. El problema es que, aparentemente, ni siquiera la ESA sabe cuál es la dirección a tomar. Por lo pronto, los publishers como Microsoft han reafirmado su postura en torno al evento y se organizan para montar una producción que se podrá disfrutar a través de Internet. ¿Acaso este será el destino de E3? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguir en levelup.com para ver más noticias relacionadas con E3 2020 y los videojuegos.